Migrar para muchos no es una opción, sino una necesidad. Las autoridades buscan garantizar la estabilidad de salvadoreños, sobre todo quienes residen en Estados Unidos, a través del Foro Desafíos y Oportunidades para los Inmigrantes Salvadoreños y Latinos en el Estado de California. Uno de los principales retos es el acceso a la educación. Según el presidente protémpora del Senado del Estado de California, este año se han dado 7.000 plazas para jóvenes de escasos recursos que garanticen su educación superior. El papel mío como electo oficial, como senador, como líder del Senado es hacer todo lo posible para mejorar la condición humana y yo creo que la llave, la oportunidad es educación superior. Yo creo que es muy importante que invertimos muchos más recursos, particularmente en las zonas más humildes, las zonas de los padres que son limpiacazas, recamareras, jardineros, jornaleros, cocineros. Además se busca mejores condiciones laborales. En el Estado de California se elevó el salario mínimo a 15 dólares la hora. Mucha de nuestra gente trabajadora que cruza la frontera en busca una vida mejor, pues trabajan en los trabajos más pesados, con los salarios más, para ser bien francos y honestos, más miserables, sin beneficios. Otra lucha para salvadoreños y latinos residentes en Estados Unidos es lograr la anhelada reforma migratoria para que la protección no sea temporal. No podemos seguir por otros 20 años pidiendo esa extensión cada dos años, cada dos años. Entonces tenemos que buscar soluciones permanentes para esos miles de salvadoreños para que no sigan teniendo ese reto. Ya estamos cansados y hartos en los Estados Unidos de extensión tras extensión tras extensión tras extensión. Ya hay que definir esta cuestión ya de una vez. Y por eso precisamente lo que está por encima en este continente electoral presidencial va mucho más allá que la presidencia, porque estamos hablando sobre una reforma migratoria integral. Estamos hablando sobre ya finalizar la cuestión de TPS, DAPA, igual como DACA. Según datos de la Dirección General de Extranjería, se tienen 35.095 personas retornadas, en su mayoría procedentes de México. De ellos, 5.484 son niños y niñas. Nosotros tenemos un movimiento, digamos, de atención a población entrando a Estados Unidos y que han sido detenidas por las autoridades migratorias, que oscila entre 1.000 y 1.300 personas acumuladas de todo el año, de todo el periodo. En todos los casos se asisten en los procesos legales, se busca la reunificación familiar y quienes ya no tienen opción los regresan al país. Para el noticiero, Angie Álvarez.